Esperanza, primera colonia agrícola de nuestro país y verdadero homenaje y reconocimiento permanente para los inmigrantes que traicieron grande este país en todo su potencial agrícola. Hace pocos días se inauguró el Monumento del Bicentenario a la Agricultura Nacional. Bueno, este monumento evoca nuestro pasado tan querido y preservado por todos nosotros, pero apuesta al futuro, es decir, si bien nosotros tenemos el pasado y orgullosamente lo llevamos adelante como la primera colonia agrícola organizada, este monumento muestra la época que nos toca vivir de la ruralidad, los nuevos cambios y el futuro que tiene la ruralidad justamente en un país proveedor de agroalimentos en lugar de materias primas como lo fuimos hasta ahora. Así que yo creo que los esperanzinos no alcanzamos a dimensionar el hecho de este monumento y lo que va a representar en un futuro, es decir, como representa hoy el monumento que tenemos en la Plaza San Martín de aquella época de 1856. Sin ellos, como lo dice Pedroni, ellos llegaron, pudieron, con adversidades, muchas inconvenientes, incluso de idiomas, de culturas diferentes, como hoy no nos vamos a poder entender, como hoy no vamos a poder luchar por lo que es nuestra riqueza, sobre todo regional, porque ya no hablamos de ciudadanía, de patrón, hablamos de toda una región que es el centro del país, digamos, el centro de las riquezas agropecuarias, ganaderas, lecheras. Entonces yo creo y brego para que podamos seguir trabajando en este tema para poder llegar a ser el rumbo definitivo de todas nuestras industrias. ¡Gracias!